¿Qué hace que Hoytz XD sea la mejor experiencia de cine con certificación THX? Podría decir que es por el sistema de sonido envolvente de 11.1 multicanales, o los proyectores patentados de la serie Barco de P4KB, capaces de entregar 33.000 lúmenes de luz y 35 trillones de colores. Pero te preguntarás exactamente cómo se sienten 11.1 capas de sonido envolvente multicanal recorriendo tu cuerpo. Nuestra interna Cindy lo demostrará con gusto. ¡Asombroso! Sí, algo así. Ese es un buen look.